Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes al vigésimo tercer aniversario de Porfirio Aibar Alfaro. El artista peruano que transmite sentimientos y emociones en esa voz desgarradora, voz telúrica. Un encuentro con su público. Un encuentro con sus seguidores. Un encuentro con su música. Interpretando con categoría y estilo único en su género. Pero antes, permítanos presentar a sus dos marcos musicales. Con músicos reconocidos en todo el Perú. Ellos vienen desde las entrañas de nuestra tierra e interpretan con profesionalismo todas nuestras canciones. Canciones que llegan a tus oídos. Señoras y señores, permítame presentar desde Curaguasi a Bancaya Purímac, a la primera percursionista, a la reina de los timbales. Su nombre, Rosy Aguilar Barazorda. El aplauso para ella. Ahora nos toca presentar al baterista de nuestra agrupación en la percusión desde Lima. Aquí está Jerry Moreno Sicha. A continuación, desde el departamento de Ayacucho, provincia Paucar del Sarasara, distrito de Oyolo, en la guitarra base. Aquí está Ronald Mendoza Acuña. Fuerte los aplausos. Desde nuestro Ayacucho querido, nuestro músico arpista, con sentimiento presentamos a Adrián Solís Pariona. Venga, es aplauso también para él. Ahora, nos vamos a Puccio, Ucuyacta, en el magistral violín. Señoras y señores, permítame presentar a Davis Fernández Rojas. Y desde Lima, Perú, músico, bajista, no hay otro como él. Su nombre, Ken Díaz. El aplauso para Ken Díaz. Y desde Puccio, ahora, nos toca presentar a nuestro tecladista. Vengan los aplausos para recibir a Fran Fernández Rojas. El aplauso, bien fuerte. Y ahora, nos vamos al Ircay Guancabelica. Nuestra primera guitarra. Orgullo del Perú. Venga el aplauso para Javier Taipe Belito. ¡El aplauso! Y quien le imprime la alegría, la emoción, en cada una de nuestras canciones, es nuestro animador oficial. Desde ICA, el aplauso para recibir a Kenji Roger Arones Torres Torres. El aplauso, señoras y señores. Y desde Andahuaylas, nuestro técnico de sonido. Aquí está, Jean-Pierre Rodríguez. El aplauso, bien fuerte, para él. Ahora sí, llegó el momento de disfrutar de este gran espectáculo. Es el sentimiento que vive dentro de ti y se transforma en música. El anfitrión de la noche, y gracias a él estamos aquí, señoras y señores, con ustedes, en este 23 aniversario, ya está con nosotros, en este mismo escenario, la voz inconfundible de Porfirio Aibar Alfaro. Porfirio, el Perú, está aquí. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!